Esta historia de una quinceñera de Barranca Bermeja ha sacudido el corazón del propio artista Johnny Rivera y ha sucedido por la forma humilde como sus padres le han celebrado sus 15 años. Ella deseaba pues tener sus 15 y pues nosotros como papá le dijimos que nosotros no teníamos. ¿Cómo celebrar? Se le dijo, bueno mamá pues, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y cuando vio que nosotros le trajimos la torta pues ella se alegró bastante y cuando vio que le canté la canción pues también, pero ella nos imaginó pues que nosotros le íbamos a traer la tortita porque al parecer por el momento no había ni para la torta. Con una torta y con la canción del artista fue la celebración. Yo pues me dio por cantarle la canción de Johnny Rivera pero normal, o sea, no lo vi como por otra cosa sino normalito. Y ahí fue donde mi hija se puso a llorar porque ahora mamá no va a hacer llorar. Entonces yo me puse a cantarle y a expresarle a medida que la canción iba a salir y mi hija lloraba. Ya supo que Johnny Rivera se enteró y que va a venir a celebrar. Sí señor, me contactó la manager que es la señora Julieta Rivera, ella me contactó y esto, y ya que he confirmado que él me le va a celebrar los 15 años, fue el juez por la misera de Radio 1 que lo confirmó. Johnny Rivera ha confirmado su asistencia a Barranca Bermeja el próximo viernes para celebrarle el cumpleaños a esta quinceañera. Pues el mensaje sería a los hijos pues que comprendan a los papás y la verdad es que muchas veces no es que uno no quiera darle lo que ellos quieren, sino que es que las circunstancias o la situación económica no da para que uno pueda celebrar los 15 o un cumpleaños o lo que sea. Pues hay que comprender a los papás porque de igual manera yo también vengo de una familia muy humilde y pues tampoco, tampoco celebraron mis 15 ese día, me tocó aguantar hambre, pero vea, mi Dios ha bendecido bastante esta semana que pasó desde el lunes, empecé con las bendiciones y nunca en la vida me llegué yo a imaginar que por subir yo ese video fuéramos donde vamos ya. Mientras llega la fecha del viernes, la familia de la quinceañera se prepara para esta especialísima celebración.